Y bueno, pues para dar la bienvenida lógicamente al Real Madrid a Hendrik, qué mejor manera que hacerlo con una de bromitas y es que Ceballos ya ha tenido la delicadeza de reírse de la diferencia, del desequilibrio que se ve en esta foto de Hendrik de sus muslos, ¿vale? Decía Dani Ceballos, 44 de pierna derecha y 38 en la pierna izquierda. Bueno, yo creo que esto es una coña que al final él no se da cuenta de que al final la forma en la que pises o que te sostengas para la foto puedes cargar el peso sobre una pierna o sobre otra. Y bueno, pues la izquierda es verdad que parece más recta, ¿vale? Pero no quiere decir que le falte basto externo porque obviamente si hay algo que le sobra a Hendrik es bastos. Los bastos internos y externos le sobran porque tiene unos muslacos que parece que lo han estado alimentando todo el año solamente para eso. Cuidado que a pesar de que tenga una genética parecida a la de Ronaldo Nazario, que es un portento, ¿vale? Sobre todo en media corta y media distancia. Lo cierto es que como no cuide mucho el tema de la alimentación, el problema es que podría tener una tendencia bastante, bastante acusada a engordar, ¿vale? Y a estar en un peso demasiado grande para su estatura y para la práctica del fútbol. Número uno. Número dos. Si no se quita algo de masa muscular, dejadme que os diga, ¿vale? Dejadme que os diga que su propensión a las lesiones puede ser grande, ¿vale? Ya sabes que Pintus le dijo a Cristiano Ronaldo, me parece fue en la última temporada o en las últimas temporadas, que sería interesante que bajara un poquito de masa muscular para prevenirle lesiones y poder alargar su vida deportiva. Una apuesta que lógicamente le salió bastante bien. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver cómo se gestiona todo esto. Pero bueno, que yo creo que vamos en la buena dirección. Lógicamente una broma de Ceballos a Hendrik, en mi opinión. Creo que sirve para darle de alguna forma la bienvenida a un Hendrik, que por cierto va a venir a visitar las instalaciones de Valdebebas en breve. Estaremos atentos, lógicamente si aparece, si desaparece o lo que sea, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si efectivamente la cosa va en el buen camino y de una forma o de otra, bueno, pues ahí le tenemos dando caña.